Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os vengo a enseñar, os voy a traer una pequeña guía de cómo conseguir el anillo de fuerza ahora al principio del juego Como podéis ver, estoy exactamente en el principio del juego De hecho no está ni abierto el portón este de aquí para enfrentarnos al primer jefe, al jefe de la zona El demonio falange, que si queréis ver cómo me enfrento a él, cómo derrotar a ese jefe de manera facilita, sencilla y bastante rápida Pues os dejo un vídeo aquí arriba, en el cual os enseño a derrotar al jefe falange Mientras tanto me están reventando aquí unos no muertos bastante toca pelotas Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esto es Demon's Souls, cuando se te juntan varios enemigos te pueden armar una buena En fin, es bueno matar a estos bichos, a estos señores tan agradables que nos saludan Porque nos suelen dar hierbas, como podéis ver De todas maneras, si queréis saber cómo conseguir hierbas, os dejo un vídeo aquí arriba Donde os enseño no solo a coger hierbas, sino a farmear más de 10.000 armas Ahora también al principio del juego de una manera más o menos rapidita A ver, cogemos este atajo que veis aquí, esta puerta Si es vuestra primera partida, exactamente vuestra primera partida y acabáis de llegar Esta puerta estará cerrada ¿Queréis saber cómo abrir este atajo? Bueno, pues también os dejo un vídeo en el cual os enseño a abrir el atajo Bueno, no directamente abrir el atajo, lo dejo aquí arriba, es para conseguir el anillo de adhesión Y es que ese anillo se encuentra justo a las puertas de este atajo Por lo tanto, en ese vídeo os enseño también a abrir este atajo O sea, os estoy enseñando cantidad de cosas, cantidad de vídeos, cantidad de truquitos en Demon's Souls Que bueno, que podéis agradecérmelo dando un buen like a este vídeo Y a todos los vídeos, suscribiros al canal y todo eso Para enseñaros más cositas acerca de Demon's Souls Según las vaya yo descubriendo y según vaya jugando a él Bien, el anillo de gran fuerza Este anillo es muy, 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 pero que muy útil ahora al principio del juego Porque estáis viendo que yo os estoy jugando sin la pechera Sin la parte del cuerpo, de la armadura Eso es precisamente porque odio rodar lento, odio rodar como una croquetilla Y por tanto, para equiparar el peso y tener un peso suficientemente ligero Como para rodar rápidamente, sin necesidad de llevar O sea, para llevar armadura O sea, que no tengo el peso suficiente O sea, no aguanto Mi personaje es tan débil que no lo aguanta Por lo tanto El anillo de gran fuerza Nos hace que aumentemos la carga O sea, la posibilidad de cargar más peso del equipo En cuestión de armaduras, armas y todo eso O sea, que podemos llevar más peso Es el equivalente, si venís de Dark Souls Es el equivalente al anillo de Hubble Lo que no sé ahora mismo cuál de los dos es más bueno Porque el de Hubble creo que era un 60% de fuerza No lo recuerdo exactamente Este creo que es un 50% Por lo tanto, es una mejora considerable Con el peso que podemos llevar al principio del juego Cuando no tenemos ninguna estadística subida Para, si no lo sabéis Para subir la estadística del peso que podemos llevar Tenemos que subir la resistencia Y ahora al principio del juego Bueno, pues obviamente Nos interesa más subir a lo mejor Un poco de vitalidad más que la resistencia Por lo tanto, este anillo Nos viene muy, pero que muy bien Es un anillo que se consigue O que se debería conseguir más avanzado en la historia Cuando tengamos más vitalidad Porque está en una zona Donde hay que hacer cierto truquito Para poder conseguirlo No os preocupéis Porque os voy a enseñar Cómo se hace Ahora, nada más comenzar En el juego Cómo poder conseguirlo De una manera Facilita Podemos denominar facilita Se puede morir Porque de hecho Este es mi segundo intento Ya he ido a la zona Y me han matado Ahora veis mis almas Cuando llegue allí Pero que se puede hacer Se puede hacer Si no es la primera Es la segunda Se puede hacer Se puede hacer con calma Se puede hacer Vale, os estoy mostrando Todo sin cortes Para que sepáis exactamente Por dónde se va Dónde es Y todo eso Es una zona que A lo mejor En vuestra primera partida No la veis Principalmente Porque está en una zona Bastante peleaguda Por eso Prefiero enseñaros todo Todo el camino Todo el recorrido Aunque sea un poquito Lento el vídeo Sea un poquito más largo De lo que me gustaría Me interesa saber O sea, me interesa enseñaros Cómo Cómo se llega Desde el principio De la zona Si no os interesa Bueno, pues Podéis pasarlo Aunque ya estamos ahí Así que no hace falta Que paséis mucho el vídeo Porque estamos Casi casi En la zona De hecho Esta es la zona Esta es la zona Que muchos sabréis Que es la zona Donde En ese puente Nos aparece El dragón Donde nos quema Si no somos Suficientes rápidos Como para Pasar el puente En el justo momento En el cual El dragón Pues No esté Lo que hay que hacer es Os voy a enseñar Dónde está el lugar Dónde está el sitio Y os voy a enseñar A A ir allí Os voy a enseñar Cómo podemos Acceder ahí Venimos por aquí Y ahí vemos Que están Dos dragones El dragón rojo Y el dragón azul El dragón rojo Es el que se va a mover Es el que nos quema El culo En el puente Por lo tanto Lo que hay que hacer es Esperar A que el dragón Se levante En el momento Que el dragón se levante Bueno, no De hecho aquí no es No, no Aquí el dragón No se va a levantar De hecho Simplemente Os estaba enseñando Cómo era Lo que tenemos que hacer Es irnos al puente De forma normal De forma natural Como si fuéramos A cruzarlo ¿Vale? Aquí nos vamos a encontrar Los enemigos típicos Que hay aquí en el puente Este es el típico puente Trampa de todos los souls Donde nos van a quemar El culo Pasemos Si pasamos Así a lo loco A la locura Por eso mejor Hay que hacerlo De forma tranquila Y es eso Nos cargamos A estos enemigos Una vez entremos Dentro del puente Ahí está Aparecerá el dragón Y en el momento En el que el dragón Suelte el fuego Ahí es Hay que correr Hacia la zona Donde se hemos enseñado Antes Vamos por aquí Corriendo 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 A tope Corriendo como si no hubiera Mañana Eso sí Vigilar la estamina Si veis que estamos Más o menos En la mitad O por ahí Yo Eso Soltaría el círculo Y Continuaría Vale Tenemos un margen de tiempo Relativamente importante Para coger el objeto Aquí es una cosa Muy importante Porque este dragón Va a mover la cola De una leche Nos revienta Así que Lo que hay que hacer Es rodar Rápidamente Y aquí tenemos El anillo De gran fuerza Que es el anillo Que hemos venido a recoger Hay más objetos Por ahí Vale Hay más objetos Pero que Lo que nos interesa Es prácticamente El anillo Ese que os he enseñado Hay un escudo Que protege del fuego Creo recordar Eso Se puede coger Pero A lo mejor Se regresa Que venga el dragón Y os queme el culo Y os mate De un toque Como me ha matado a mí O sea Yo todos los objetos Los he cogido antes Pero No he podido conseguir El anillo de gran fuerza Porque me ha matado Antes el dragón Nada Esto Ha sido El truquillo Para conseguir El anillo De gran fuerza Espero Que os haya servido Espero que os haya gustado Y nada Yo por parte me despido Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós